¿Quién puso esto aquí? Doña Julia iba para el supermercado con sus dos hijos, Miriam y Julito. Cuando entraron, Miriam cogió una de las carretillas donde irían colocando la mercadería que la mamá iba a comprar. Julito pidió a su mamá que los subiera. Ella los sentó en la carretilla. El niño iba feliz mirando todo lo que había. Doña Julia sacó la lista de su cartera y comenzó a leer y a echar cosas que necesitaba comprar. Miriam le ayudaba a su mamá a escogerlas y a ponerlas en la carretilla. Necesitamos jabón en polvo y jabón en barra, dijo la mamá. Echa dos de cada uno, hija.